Bueno, aunque en este vídeo vayamos a hablar sobre el Marvel Spider-Man 2, también quiero hacer una pequeña incisión en el softcase que vimos ayer. Pero antes de nada... Y es que por un lado no sé si estar decepcionado o no, porque lógicamente al final son todos rumores lo que vamos escuchando a lo largo de todo el tiempo hasta que se acerca el softcase y al final no metemos la patata y la hostia. Pero bueno, en este caso hemos tenido Alan Wake 2, un pequeño gameplay tráiler y hemos tenido ese teaser de Metal Gear que yo creo que es lo más interesante y sobre todo que van a sacar las ediciones remasterizadas. Pero claro, yo quería ver el puto Facciones 2 de The Low, que ya era hora, pero sobre todo porque no han mostrado nada de Silent Hill 2, es que no tiene ningún sentido. Y bueno, ya si hablamos de temas fangosos tendríamos que haber visto algo de Bloodborne. Pero es de recibo decir que Spider-Man 2 se ha carregado prácticamente todo el softcase. Y es que por un lado hemos tenido una aparición estelar que es la de Kraven el cazador y la verdad que a mí personalmente me ha emocionado mucho porque eso va a significar que va a tornarse mucho más oscuro el juego que lo que vimos en el primero. Y pum, de pasada ya nos meten el simbionte ya directamente formalizado con Spider-Man. Y eso hace y da cositas que pensar, el cómo lo ha conseguido, qué ha pasado... Bueno, en principio ya digo que se ve espectacular, yo por lo menos lo veo así. Y las habilidades que muestran del simbionte fusionado con Spider-Man mola muchísimo, se va a sentir realmente bien. Y evidentemente no han mostrado a Venom como tal porque lógicamente eso se lo van a guardar para el juego. Y va a ser pues junto con Kraven una de las sorpresas que nos harán gritar a los fans. Y eso está claro. Lo que sí mostraron en bastante gameplay, por así decirlo, y las habilidades que tiene Peter con el simbionte son espectaculares, muy bestias y muy brutas. Pues caso que se le viene directamente como anillo al dedo porque lógicamente tiene más fuerza. Lo que también se filtró hace un tiempo que vamos a poder jugar con dos personajes, en este caso con Miles y con Peter, pues se ha hecho realidad. Y vamos a tener un estilo GTA de poder ir cambiando y eso me gusta muchísimo. Y está claro que con Peter ya la cosa va a cambiar, sino que vamos a ir a lo bruto. Pero con Miles pues será un poco más al estilo clásico de Spider-Man, de ir en silencio, de tal. Evidentemente Miles tiene sus propias habilidades y bueno, será un poco todo ir cambiando y ver. Yo creo que va a ser un juego muy ambicioso y sin duda, si podemos controlar a Venom, yo creo que posiblemente sea firme candidato a GOTY. De ese año, aunque bueno, ojito con lo que viene para equipos, que cuidado, eh. Lejos de todo lo bien que se ve tanto Miles como Peter con el simbionte, ha aparecido el lagarto, coño, algo que está muy guay también. Me molaría ver otra vez a los seis siniestros, claro, hombre, ¿por qué no? Ya tenemos a Kreven, tenemos al lagarto, bueno, quién sabe, igual aparece otra vez el duende verde, no sé. Por poder, puede aparecer cualquier historia. Pero está claro, lo que más ha destacado es ver el simbionte directamente en Peter. Yo no sé si esto será al principio del juego o ya entremedia, no sé si nos contarán la historia de cómo llega el simbionte a Peter. La verdad es que ahí tengo bastantes dudas, pero bueno, en general el gameplay que mostraron con esa persecución donde estaba Kreven y todo eso, porque evidentemente están cazando en Nueva York. Hay un cómic, vale, que he visto que es la última caza de Kreven, que es bastante oscuro y a lo mejor tiene alguna similitud en este juego. No sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero lejos de todo, es verdad que se ve bastante bien en lo que ha mostrado, pero todavía no ha salido el juego. Entonces esto se ha podido hacer así de bien para simplemente mostrarlo y luego sea diferente. Yo personalmente confío mucho en Insomniac, lo que he visto seguramente sea del mismo juego ya en Play 5, pero claro, ya sabéis que todo esto puede variar, puede cambiar. Sin duda, para mí lo mejor es ver el simbionte, me hubiese gustado ver a Venom, pero bueno, que tampoco se le puede pedir mucho más. En general, lo que se ha mostrado de Spider-Man para mí es muy muy bien, pero claro, hasta que no salga el juego no se puede dar una opinión de verdad. Así que, por lo tanto, el Subcase muy regulera, pero por menos mal que estaban ahí esos tres juegos. Así que me gustaría saber qué has pensado y qué piensas tú del Subcase y qué te ha parecido este Marvel de Spider-Man 2, que evidentemente promete bastante. Y solo me queda decirte que te suscribas y que nos vemos con más. Chao. Chao.